hola a todos y a todas vamos a continuar un nuevo capítulo de super mario la puerta milenaria, si les gusta el vídeo pueden darle clic en el botón me gusta y suscríbete si es la primera vez mario está en peligro así que vamos a curarlo bien, lo dejamos a full es el Leonardo Dantesco si que no está dando duro espera el jefe tercer acto, aumenta el ataque pues no, no lo bloquee nos curamos vamos es que hay más poco a poco este es la pose de defensa el número de acciones que se aumenta por turno el sirope miel el sirope volantino recuperaremos tus de flor poquito a poquito, suavecito aumenta el poder de ataque si lo cual nos puede doler es que está bastante difícil no? aumentamos los puntos de flor y ahora vamos a dar el golpe potente esta vez no esperé mucho, no esperé ahora es el momento de atacar con un golpe de cadera a ver cuánto daño le causa si le causa poco daño lo cambiamos uno uno en le causa un poquito le causa daño y es duro de pelar será a mí quien le sonría la diosa la victoria pero eso no lo leí pero eso no lo leí defensa ya le vamos a quitando le vamos quitando puntos de que se va aquí a las invisibles hay itudes claro decir chica Nos protegemos Por el momento de ir a la defensiva Hasta que se quite el efecto del fantasma Nos protegemos Aparece y ahora por el momento del martillo potente y bueno unas veces se gana y otras veces se pierde vamos a saludar al público el número de acciones por turno excelente y hemos derrotado y obtenemos 30 puntos de estrella al suma 81 no hemos aumentado el nivel pero de pronto no es posible que haya sido derrotado con este cuerpo invencible González González ha sido un buen combate Mark Campeón Campeón Quiero decir Mario te agradezco que derrotaras al jefe Elisa siento haberte metido en todo esto ah así que ella era X pero tenía que descubrir toda la verdad sobre el coliseo te lo contaré todo la verdad es que tenía un hermano llamado Terroni éramos una familia muy pobre y él se vino al coliseo para intentar ganar dinero pero un día desapareció así que vine aquí buscando a mi hermano me convertí en la secretaria del jefe mientras investigaba todo lo que ocultaba el coliseo al final conseguí descubrir lo que era el jefe en realidad pero yo sola no podía hacer nada y cuando ya pensaba que estaba todo perdido aparecisteis vosotros así que empecé a proporcionarles información en secreto así que ella era X entonces ese X que nos mandaba los mensajes era yo viendo vuestros combates pensé que serías los únicos capaces de derrotar al jefe F debería decir Leonardo ¿qué hicisteis con mi hermano? mi querido hermano sí y res sí y res el primer campeón 3 él descubrió el secreto de esta máquina y fue que eliminarle con mucho que le busques ya no lo encontrarás en este mundo ¿qué? me lo imaginaba perdón aunque parece muy fría en realidad quería mucho a su hermano en realidad quería mucho a su hermano mira González el que está estelar ah estaba dentro del que está estelar así que este es el primer campeón ok ¿dónde estoy? esto es el coliseo hermano anda pero si es teliza pero si es teliza ¿qué haces aquí? eh un momento esto yo ya acabo todo ya eso es esto es esto una muestra del poder del cristal estelar mario es todo tuyo es todo tuyo ¿de verdad? ¿en serio? es que la mejor que os lo lleve pero nunca más vuelva a ocurrir una cosa así entonces entonces nos bloqueamos después de tanta pelea hemos conseguido el cristal estelar ahora nuestro poder es 4 y hemos aprendido una habilidad especial recargar más adelante lo veremos eh ¿a qué sirve? pin del brazo rojo las luces de neón en ciudad un pollo que escondía un sordio y peligroso mundo nuestros héroes ayudados por teliza han recuperado el tercer cristal estelar que era utilizado por Leonardo para aumentar su fuerza parece que los cristales estelares ocultan poderes que nadie podría imaginar por supuesto que no y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos ya fue suficiente emoción con el combate contra Leonardo eso es todo por hoy si le gustó pueden darle clic en el botón me gusta acá o si es la primera vez que es un en mis vídeos suscrete video todos los días de acuerdo a mi canal y antes de despedirme antes de despedirme para enviarles saludos a 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 Gracias por ver el video.